Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en... Dragon Ball Z. ¡Songo, anda! Porque, vamos... Llevo sin ver a Goku... A saber cuánto. ¡A Kakaroto! Me da igual. ¿Qué hacen dos ancianos aquí? Este anciano es el mismo que nos vende la comida en la tierra, pero de otro color. Literal. No sé. Namekianos es tan bonito como se ven los folletos. ¿Qué hacéis aquí? Por fin conocemos a los primeros nomekianos. Lo mismo vamos mal. Los nomekianos son buenísimos, ¿eh? Qué curioso. Uno de vosotros tiene pelo y otro no. Supongo que hay muchas variedades en vuestro pueblo. Olvidalos, no tiene sentido hablar con ellos, viven en su mundo. Viajamos por el universo. Este es el planeta número 2432 que visitamos. No es habitual ver seres vivos en los planetas que visitamos, pero si vemos a alguien intentamos que nos enseñe un poco la zona. ¿Os importaría enseñarnos algo de por aquí? Os lo agradeceríamos muchísimo. Bueno, la verdad es que ahora mismo no podemos hacerlo. Sin más, vale que os vayáis de aquí. Ahora mismo esto está plagado de gente peligrosa. El peligro forma parte de la diversión de viajar. Desde luego, el viaje se pone cada vez más interesante. Es inútil, no nos escuchan. Pero debo reconocer que me sorprende que Freezer y sus secuaces no nos hayan atrapado todavía. Será porque su ki es prácticamente imperceptible. Ni siquiera yo sabía que estaban aquí. Nah, en serio, tenéis que largaros. La gente de aquí es demasiado peligrosa. Parece que estoy realmente ocupado. Eso es una lástima. Cariño, vamos a tardar mucho en encontrar lo que buscamos si estamos solos tú y yo. ¿Qué estoy buscando? Algo llamado Gema Namekiana. Es una gema que solo se encuentra aquí en el planeta Namek. Según gemas del universo clasificadas es la decimonovena más rara del universo. Ah, o sea, como habéis venido aquí a buscarla no os iréis hasta que la encontréis, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No podemos dejarlas aquí. ¿Y si la buscamos nosotros y si la traemos? Vale, os ayudaremos a buscar la gema. Os largaré de aquí si la encontramos, ¿no? Sí, claro. No nos quedan muchos planetas que visitar en este viaje. ¿Tenéis idea de dónde se puede encontrar? El radar de la nave indicaba que estaría en una de las montañas cercanas. De lo contrario, ni idea. En esta zona, ¿no? Venga, vamos a buscar a ver, lo mismo me he pasado. Lo mismo me he pasado de subir. ¿Por esta zona? Si me van a ver y me he perdido y me he perdido contra ellos y que me dejen en paz un rato mientras investigo esa gema. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? La altura de suelo la vemos. Es que eso que brilla tanto es el fuego de una zona de entrenamiento. No es... No es nada más. Y con Krillin en medio que solo veo una llama en mitad de la pantalla pues tampoco ayudas. Tiene que ser por esta zona, segurísimo. No sé qué crees, pero... ¿Teníamos algo que mejorar con Gohan? Nivel 27, Freezer... Este ya está mejorado. Nada. ¿Y con Krillin? ¿Algo que mejorar? ¿Para hacerlo ligeramente útil? No. Incluso su árbol de habilidades es más pequeño que del resto. Es que es alrededor de esta... Esto. Mira, creo que lo he visto. Me ha parecido ver una zona arcoiris por aquí, pero no. No. Me ha parecido ver algo de color arcoiris, pero debe ser algún destello raro de Krillin. Espérate, a ver si me voy a tener que cargar las montañas que a veces pasa. ¿No? Tiene que haber algún pico de cueva o algo así abajo. Si no, no me cuadra que esto sea así. No sé, es que no lo veo ni por dentro del agua. No sé, por aquí bajamos un poquito más en altura. ¿Puede ser algo de esto? No, esto es un árbol. Voy a subir un momento para recuperar el aire y la energía y ya volvemos a entrar al agua. Lo que creo que es en esa dirección, aparte de lo que pone en el mapa, pero creo que tiene que haber alguna cueva o algo así. Es que si no, no me cuadra esto. La cueva. Es que ya me podéis quedar algo de información. Cachondos. Estáis viendo todos los pescados muy energéticos que me están dando, ¿no? Con lo que me costó conseguirlo en su momento. Es que se busca la gema no me quiera. No la veo. que muchas veces yo creo que pasa que pasa eso, que hay que destruir montañas o cosas así para encontrar las cosas. Calma, calma. Voy a buscar por internet porque esto no me cuadra porque no sé. ¡403, ¡404, ¡504, ¡514, ¡508, $ 508, ¡561, 508, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién está en el interior? ¿Verdad? ¡Vegeta! ¡Voy a ir! En el interior... ¡Esa Senso! Me gusta la voz de este tío. Me parece que me ha ido a morir. Nails es tan conocido en la serie, un poco al menos. ¿Esto tiene una fuerza fuerza en el interior? ¿De acuerdo? ¡Cakarotto también ha venido a morir! ¿Qué? 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 ¿Por qué la fuerza base ha llegado a la base? ¡Oh! De-dende... ¡Una gran cantidad de energía! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ya me alegro que te il Kids! ¡No! ¡Day sea Cku! ¡Algo y prepared! Ckuieni a llegado en el horario! ¡Ah! ¡C.. ¡ perhaps! ¡Eja Jackson no tiene lines! ¡Era no n' son nada! ¿Ano una? ¡No es 1, 2… 3… 4… ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que tenemos a Vegetta como guiado Curioso Vale Cañón Galic y sacudida corporal No me gusta la sacudida corporal Voy a cambiar esto por el que tengo en la X La ráfaga Vamos a aprovechar toda la experiencia posible Que tenemos esa mejora de experiencia De hecho, ahora podemos aprovechar Vamos a aprovechar el tiempo, sí ¿Podemos aprovechar ahora para hacer esto? Porque tenemos a los aliados No reúnen los requisitos necesarios para aprender esta técnica Sacudido con cual de nivel 3 No podemos aprenderla, ¿no? Ah, mira, ahora podemos aprender cosillas Vale Vale, Vegetta Pero la sacudida corporal de nivel 3 No podemos aprenderla ahora mismo La de nivel 3 Llega al nivel 30 ¡Aaah! Pues nos vamos a la historia Corriendo No me intereseis en nada No quiero combatir con el contra enemigos de mierda No, no me intereseis en nada No quiero combatir con el contra enemigos de mierda Cuarenta y tres mil de experiencia gratis No puede fallar Ok, viene Yo tengo la vida Vegetta-chan ¿Vegetta-chan? ¡Vegetta-chan! No lo sabía No me lo sabía No, no lo sabía ¡Va-Va! No, no lo sabía ¡Va-Va! ¡Va-Va! ¡Va! ¿Va? ¿Va! 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 Tienes que! ¿Esto es Dragon Ball? Gokko, en detrás de 5. Y vosotros son 2. Heheheheh... Están todos juntos, ¿verdad? T-T-Tisamos, ¿verdad? Vale, mira, el racismo de colores. Debería ser muy fuerte, Gurdon. ¿Por qué... Fue... ¡Gurdo! 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 ¡Es un momento, pero ¡es un tiempo de fuerza! ¿Es verdad que era verdad? ¡Esto era todo, ¿verdad? ¡Esto era el final de ustedes! y 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 238.000 de vida como si nada lo mismo los números se han pasado un poco al hacer cuentas no sé y 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